Cuando se acaba el camino ya no tropiezas con piedras todo es llano y apacible caminas sobre la hierba cuando el camino termina vas encontrando poco a poco un gran caudal de recuerdos, muchas sonrisas sinceras y un gran cofre con los sueños las entregan las encuentras en ese final del camino andando a pisadas lentas con los ojos mirando al cielo al final de tu camino, aunque da magia en la tierra hay trocitos de esperanza, hay espejos de tristezas al final de la estrecha vereda ya no es mucho lo que resta quedan solo las riquezas que aprendiste en tu vida cuando se acaba el camino ya no tropiezas con sus piedras todo es llano y apacible caminas sobre la hierba